Soy JB Burstyn, agente deportivo. Hola. ¿Quién es? Es mi vecina. No es mi tipo. ¿Por qué? ¿Porque no es modelo? Sí, aléjate de ella. Me encuentro al borde de un logro excepcional. Sin este trato, se acabó. ¿Qué sucede? Dime que no firmaste con estos sujetos. Negocios, hermano. No tenemos fondos. De verdad, no sé qué hacer, JB. Oye, ¿qué tan rápido es el lanzamiento en críquet? Tengo una idea. Se llama el brazo del millón. Buscaremos el primer jugador indio de béisbol de las grandes ligas. ¿Te gusta el paisaje? No logro expresarlo. Ray, ¿cómo sabes si alguien lo logra si tienes los ojos cerrados? Lo escucho. ¿En serio? Esa salió a 43. Chacalaca. Chacalaca. ¡Bingo! ¡Tenemos a los finalistas! Bienvenidos a América, muchachos. ¿Puerto, puerto, puerto? Ok. Muy bien, chicos. ¿Quién es? ¿Será su empleada? Una bellísima empleada. No podemos entrenar a un hombre que jamás ha jugado béisbol. Es una locura. Ok, ¿cómo va todo? El béisbol es difícil. Son las ligas mayores de béisbol. No es un experimento social. No están listos para tanta presión. Son negocios. Nos van a destrozar. No estaban listos para una prueba profesional. Sus oportunidades de firmar está entre pocas y nada. ¿Estás bien? Estos niños, ellos son mi última oportunidad. Pero solo son un par de niños. Niños, están lejos de casa. Necesitan sentir que te interesan. Este asunto de la familia así te queda bien. Adelante, compañero. Probarán en las grandes ligas. ¿Es una broma? No, no bromeo, Rinku. Harán una prueba. Ya, adelante. Dilo. Besó a la señorita Brenda. No. Ella me besó. ¡Oh! ¡Oh, J.B., señor!